¡Suscríbete al canal! La saga hasta el momento tiene una gran calidad, además nos recuerda a los grandes títulos de antaño que todos veneran de los inicios de la saga The Legend of Zelda. Bueno, pues ahora seguimos hablando de esta gran saga porque el productor de The Legend of Zelda ha dicho lo siguiente, para hacer una película de la saga tendría que ser interactiva porque ha afirmado semejantes palabras. Pues atentos porque Eiji Aonuma, el productor de esta saga, ha revelado que ha considerado llevar a Link a la gran pantalla, aunque no querría hacerlo, salvo que los espectadores pudiesen interactuar con ella. Curioso esto. Nos quedamos mejor con sus palabras para que lo entendáis. Esto es algo que el señor Miyamoto y yo hemos hablado. Si fuésemos a hacer una película de The Legend of Zelda, si tuviésemos interés en hacerla, creo que lo más importante para nosotros sería poder reproducirla con el formato de una película, pero hacerla más interactiva. Algo como que puedas llevarte tu Nintendo 3DS al cine y que te deje participar en ella de alguna manera. No querríamos hacer algo como cualquier otra película. Queremos cambiar, de alguna manera, el término de qué es una película hoy en día. Desde luego, importantes palabras de Eiji Aonuma. Y ahora yo voy a hacer una pequeña reflexión a ver qué opináis acerca de esto. ¿No pensáis que quizás podrían intentar hacer un videojuego parecido a, digamos, a la dinámica que lleva Beyond Dos Almas o ese impresionante Heavy Rain de PlayStation? Yo la verdad es que no me lo imagino, pero sé que además estos juegos no son una película interactiva, yo no lo considero así, pero creo que podría ser una fórmula muy buena para el señor Eiji Aonuma si lo que quiere hacer es algo así, algo parecido a esto. Por supuesto, todo esto me imagino que está... Bueno, me imagino y todos somos conscientes de que esto es al margen de los títulos naturales de The Legend of Zelda. ¡Suscríbete al canal!